Tu cuerpo me enloquece, la música me lleva, los latidos aumenta Tu cuerpo me enloquece, la música me lleva Tu cuerpo me enloquece, la música me lleva Tu cuerpo me enloquece, la música me lleva, los latidos aumenta Tu cuerpo me enloquece, la música me lleva, los latidos aumenta Tu cuerpo me enloquece, la música me lleva ¡Ay! 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 En el cuerpo de los pies de la música nos lleva un platico Mientras mi corazón me da